¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola, parche! ¡Hola, parche! ¡Abrazos bien grandes! Se les quiere ir de gratis y qué bacano estar acá con ustedes, junto a ustedes, canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol, pero ustedes ya saben, sin presentación no arrancamos y sin like no comentamos, así que suelte la carepollo. ¡Calchomercato al pleno! ¡Está caliente! ¡Últimos días! ¡Hasta el viernes hay plazo! ¡Hasta el viernes se cierra la ventana de transferencias de mitad de año! Y todas las novedades están aquí, en el canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol. Dejen un like si les gusta esta vaina, si no les gusta, metan un like. Ustedes saben que nosotros no nos enojamos porque están las noticias, las últimas, las bombas, las tratativas y la retrochena, todo el trasbambalina, todo aquello que se mueve por debajo de la mesa. Nosotros nos enteramos, se lo compartimos a ustedes los parcheros, claro, naturalmente. Suscríbase a este canal, si no se ha suscrito, es totalmente gratis y se pasa bien bacano. Téngalo por seguro que se pasa bien bacano. Active la campana de notificaciones. Estamos próximos a los primeros 400 mil suscriptores. Y opine porque los queremos leer y las queremos leer ahí en la caja de comentarios. Un like si les gusta esto, si no les gusta, un dislike. Ustedes saben que nosotros no nos enojamos. Recuerden que todo esto llega gracias a OneFootball, OneFootball, la app que es solamente para futboleros. Si usted quiere estar enterado, enterada, las 24 horas del día y en cualquier lugar del mundo del fútbol, como yo, descargue OneFootball, la app número uno del fútbol mundial. OneFootball se está convirtiendo, ya se convirtió en la app número uno del fútbol mundial. OneFootball, es más de 40 idiomas. Qué berraquera, yo la tengo aquí en mi teléfono y no me cambio por nadie ni por nada. Maravillón, fantasy con, y es gratis. Es gratis. Vea, a través del código QR que ven ahí en pantalla, escanean y descargan. O a través del enlace que les dejamos en la descripción de este video. Ustedes pinchan en el enlace, en la descripción de este video. Hay un enlace, ustedes pinchan ahí en ese enlace y descargan. En menos de 30 segundos. Fácil, rápido, gratis y seguro. Tienen la app número uno del fútbol mundial. Yo se la recomiendo porque yo la utilizo. Y les puedo decir con autoridad que es la app número uno del fútbol mundial. OneFootball, OneFootball, la app que es solamente para futboleros. Y con OneFootball arranquemos porque hay mucha información, mamita querida. A ver, ¿por dónde arranco? Bueno, arranquemos por el tema. David Ospina, Ospina, oficial al nazar de Arabia Saudita. Llega al portero colombiano, de Europa a Medio Oriente. Pues la verdad es que Ospina fue a hacer diferencia económica. Fue a hacer billete. Y eso me parece genial. Maravillado, fantástico. Un like para Ospina. El que pueda, que lo haga. Y él puede, le salió esa oferta. Hágale de una, haga diferencia. Haga diferencia. Sí, está bien. El que pueda que lo haga. O no, opinen. Los quiero leer ahí en la caja de comentarios. Ahora, la pregunta. ¿Ira Arabia Saudita lo saca de la selección Colombia? Les pregunto yo a ustedes. Opinen. Respondo, mi respuesta. Y quiero interactuar y quiero debatir con ustedes, parcheros. No, no lo saca de la selección. La selección hoy por hoy necesita a todo el mundo. Punto número uno. Y dos, cuando venga al seleccionado colombiano, si trabaja y rinde. Ojo con las palabras que estoy utilizando. Si trabaja y rinde, sigue y se queda. Si no trabaja y no rinde, pues se busca otro y listo. Ya está. Se busca otro y se pone a otro. Ahí están Vargas, está Montero, está Mier. Ya está. Listo. Opinen. Los quiero leer ahí en la caja de comentarios. Listo. Primer tema. Rápido. El tema de Ospina. Que, pues, ha sido ya confirmado oficialmente por el Al-Nasar de Arabia Saudita. Es junto al Al-Giral, uno de los clubes más grandes del fútbol de ese país. Junior de Barranquilla. Junior agita, 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 agita. Agita, 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 agita. Agita el mercado. Me preguntan, me han preguntado esta tarde. Y, pues, naturalmente, empezamos a consultar y a preguntar. Y les traemos la respuesta. Si Teo y Vaca se van a juntar en Junior de Barranquilla. Si es verdad eso. Pues, según lo que hemos investigado, lo que hemos averiguado. Y lo que nos han comentado. Es que Teo no regresa. Es decir, que no se van a juntar en Junior de Barranquilla. Me han dicho que Teo no. Con Vaca hay una tratativa en curso. Y si hay un acuerdo económico entre Vaca y Junior. Pues, el delantero se va a sumar al conjunto tiburón. Así de sencillo. Con Vaca sí hay una tratativa en curso. Hay un negocio en curso. Con Carlos Vaca. Hay diferencias, diferencias grandes desde el punto de vista económico. Evidentemente. Evidentemente hay diferencias grandes. Pero de pronto se solucionan, ¿no? Quizá. Podrían solucionarse. Podrían solucionarse. Y si se solucionan. Pues, naturalmente Carlos Vaca sí va a jugar en Junior de Barranquilla. Pero Teo no. ¿Listo? Ahora. Uno en ese fantacalcho escucha y lee a mucha gente hablar de un ataque en Junior con Teo, Vaca, Gio, Carmelo, Uribe. Mamita querida. Todos de 35 años. Todos de 35 años para arriba. Y yo me pregunto. Entonces, ¿dónde queda eso que pregona Juan Cruz Real, el técnico de Junior, no? El pressing ultra ofensivo, la intensidad, el contra pressing. ¿Dónde queda eso, ah? Porque es que vea, en la humedad de Barranquilla. Con el calor violento que hace en Barranquilla. Y atacantes de 35 para arriba. Hacer eso es imposible. Imposible that. Imposible that. En Barranquilla lo que hay que armar son equipos tenedores de balón. Tenedores. Tenedores de balón. Tenedores de balón. Revisen. Simplemente revisen los grandes equipos que ha tenido Junior. Y las grandes selecciones Colombia que han clasificado allí en Barranquilla. Y se darán cuenta de lo que digo. Este es un consejo gratuito. Juan Cruz Real. De estar hablando que la intensidad que el precede. Hay que hacer equipos intensos. Es con la pelota. Es que también hay intensidad con balón. La gente cree que la intensidad es solo sin balón. No, no, no. La intensidad también es con balón. ¿Y saben cuál es la intensidad con balón? Jugar a uno o dos contactos. A uno o dos toques. Movilidad, desmarcación, pases interiores que rompan líneas. Alta precisión, alta velocidad, alta precisión, alta velocidad de balón. Uno o dos toques. Esa es la intensidad con balón. Y eso es lo que demanda una plaza como Barranquilla. Entonces, antes de estar hablando que correr como locos, correr como bestias, contra preso, sin intensidad, correr. Ahí es que tener buenos tenedores de balón y muchos para que se junten, para que la tengan, para que la mueven, para que la muevan, hasta que tenga. Chao, sáquela. Revisen al junior de los 90. Revisen al junior de Comezaña que llegó a la final de la Sudamericana. Con Cantillo, con Luis Díaz, con Teo, con Harlan. Revisen. Revisen a la selección Colombia de los 90. Con el pibe, con Rincón, con el Tino. Revisen a la selección Colombia de 2014. Con Yepes, Abel Aguilar, Magneli Torres, Teo Gutiérrez. Revisen. Tenedores. 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 Bien. Consejo gratuito. Juan Cruz Real. Sigamos con el mercado. A ver, el extremo que está cerca de llegar a junior de Barranquilla es Marcelino Carreazo, que ha estado en Once Caldas en el último tiempo. Un jugador joven, picante, es un buen jugador. Es un buen jugador. Marcelino Carreazo. Está en esa tratativa, se está adelantando esa tratativa entre junior y Once Caldas de Manizales. Marcelino Carreazo. Bien. Opínen. Los quiero leer ahí en la caja de comentarios. A los hinchas del junior. ¿Les está gustando este mercado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Opínen. Se ilusionan con el bateo. Bacateo. Mamita querida, diría el mañuel. Qué cantidad de milongas meten. El bateo. ¡Añáñáñay! Atlético Nacional. Atención. Este nombre ya lo habíamos tocado en un calchomercato. Atlético Nacional. Está en tratativas con Andrés Felipe Román y siempre Román, el ex lateral derecho de millonarios. Con paso frustrado al club atlético Boca Juniors de la República de la Argentina. Ustedes saben que el arriero pidió un lateral derecho y esa es una gran opción que hay en el mercado, ¿no? La de Andrés Felipe Román. Evidentemente, en la tratativa hay diferencias, hay dificultades económicas, ¿cierto? En las cifras hay diferencias, pero tienen de aquí hasta el viernes para arreglar el tema. De llegar Román a Nacional, le faltaría pues al conjunto verdolaga, al campeón de Colombia, un central, un extremo y un nueve. Pero bueno, ya por lo menos se están moviendo, por lo menos se están moviendo en Nacional porque pues la intención era mirar para otro lado en el tema de fichajes de refuerzos. Aunque pues esta es una muy buena opción porque es un jugador libre, es agente libre, aunque es un jugador costoso evidentemente por su calidad. Pero es una muy buena opción que hay en el mercado. Millonarios. Millonarios. ¿Bernardo Cuesta de Melgar llega a Millos? La gente me pregunta. ¿Llega Bernardo Cuesta de Melgar a Millonarios? No hay billete. No hay billete. Sería un gran fichaje. Goleador, adaptado a la altura, en Arequipa y altura. Experimentado, con buen presente, una buena edad. No está tampoco al borde del retiro, tampoco es un juvenil. Pero sería un buen fichaje para Millonarios. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no hay billete. No hay plata. No hay lana. Como dirían en México. Cuesta es un jugador que tiene contrato con Melgar hasta 2024. Y rescindir ese contrato, cuesta un billete importante. Naturalmente, cuesta un billete importante. Y ustedes saben que la política de la dirigencia de Millonarios es fichar jugadores libres. Él no está libre. Cercanos a finalizar contrato. Finaliza el contrato en el 2024. Y en canje. Y pues, no sé si le interese algún canje a Melgar. De pronto sí. Por ejemplo, que le manden a Daniel Ruiz. Y ellos mandan a cuesta. Pero pues, no creo que ese canje le interese a Millonarios, ¿no? Entonces, pues no. No hay chances. No hay chances. No hay chances. El canje que sí ya se hizo. Ustedes saben. Lo habíamos anunciado también aquí. En el canal de Jorge Bermúdez. En este calcio mercado. Daniel Cataño llega a Millonarios. Y se va Eduardo Sosa. Buen fichaje el de Cataño. Y es un buen canje. Había gente que estaba. Leí y me mandaron mensajes. Que cómo así van a cambiar un jugador de 26 años como Sosa. Por un jugador de 30 años como Cataño. Que no tiene una buena trayectoria últimamente en el Tolima. ¡Pare! 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 Le digo yo. Primero, 30 años. Pues no está al borde del retiro. Todavía tiene unos años competitivos. Daniel Cataño. Punto número uno. Dos. Puede ser cierto. Que no haya una posibilidad de revender a Cataño. Por la edad. Pero es que Millonarios no lo necesita para revenderlo. Millonarios lo necesita para que le aporte. Y creo yo que este jugador le puede aportar. Tiene experiencia. Ha acumulado experiencias. Ya es un jugador maduro. Ha acumulado cosas buenas, cosas malas dentro de su carrera. Evidentemente. Necesita un aire. Quizá la capital sea ese aire. Y futbolísticamente hablando, en términos técnicos tácticos, es un jugador que encaja con lo que es Millonarios. Con la cultura de juego y el estilo de juego bien definido que tiene el conjunto azul. Este encaja. Además, puede ser un buen recambio para Macalister Silva. Agrega en la nómina. A mí me parece un muy buen fichaje. Un muy buen fichaje. Además, tampoco se garantiza que Eduardo Sosa se vaya a convertir en un jugador que valga 5 millones de dólares en el futuro. Pues si pasa eso, maravilloso por el Tolima. Y habrá que aplaudir el Tolima, que se jugó esa carta y le salió. Claro, y Millonarios dirán, bueno, lo que se convirtió Sosa y está bien. Pero a mí me parece un buen canje. Me parece un muy buen canje. Y la llegada de Cataño es buena para Millonarios. Ojalá rinda. Porque pues todo va a depender, evidentemente, del rendimiento. Calcho Mercato al Pleno. Se les quiere de gratis un like si les ha gustado. Si no les ha gustado, un dislike. Opínenlos. Quiero leer ahí en la caja de comentarios. Y suscríbase al canal número uno del fútbol colombiano y del fútbol mundial. El canal de Jorge Bermúdez y el parche del fútbol. Chao, chao, sí. Chao, chao. Chao, parche.